Los granmenses, al igual que todo el pueblo de Cuba, estuvieron pendientes a cada reflexión del presidente cubano Miguel Díaz Canel. Con verbo transparente y preciso, diálogo franco y cercano a los cubanos, informó de la compleja situación energética del país. Una coyuntura provocada por el genocida bloqueo del gobierno norteamericano hacia la isla, que nos pone a prueba una vez más y de la cual saldremos victoriosos. Yo creo que ha sido maravillosa la intervención que ha hecho nuestro presidente. Porque le ha aclarado todas las dudas que muchos cubanos podíamos tener. Creo que no hay espacio para la desesperanza, hay espacio para la fe, para acudir a nosotros mismos, a nuestras fortalezas, a robustecer y a llamarnos y a decir, queremos seguir siendo cubanos, queremos seguir construyendo una nación y una nación que ha tenido muchos obstáculos, pero que ha sido capaz de vencerlo. Lo apoyamos, porque esta revolución tiene que salir victoriosa y son las estrategias que tiene el país para llevar adelante, que no falle las cosas básicas, el sentir de la población, la tranquilidad de la población. Nuestro presidente que esté tranquilo y confiado en que los jóvenes granmenses vamos a estar apoyando cualquier decisión que se adopte por la dirección de la revolución y del partido del gobierno en la provincia. De manera general no desanimarnos para nada con esa misma voluntad de seguir avanzando, de vencer, de vencer todo tipo de obstáculos, pues nosotros enfrentaremos esto sin ningún tipo de situación ni de tendencia a milanarnos en ningún momento. El pueblo cubano puede estar tranquilo, confiar en la revolución, estar más unido, ser más creativo, es la única forma que tenemos de seguir adelante. En tanto el enemigo histórico de la revolución se torna más agresivo y recrudece una hostil política, los hijos de esta porción suroriental de Cuba, protagonistas de un recién 26 de julio, se crecen, trabajan, aportan en pos de la obra social cubana. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.